Este tema fue por un paciente que atendimos en el paulotón y la idea es a partir de la presentación de este caso clínico, evaluar todo el espectro de etiologías posibles de la enfermedad inflamatoria de la órbita. Y digamos la heterogeneidad en la definición que hay en la literatura lleva a que cada vez seamos más juiciosos con este diagnóstico. Bueno, doy un agradecimiento especial a la doctora Cristina González que me apoyó y me ayudó y me prestó la asesoría durante la elaboración de la charla. Entonces voy a empezar presentándoles un caso clínico. Es un paciente masculino de 25 años, natural de manizales, independiente y tiene unos antecedentes personales de un hipotiroidismo que venía en tratamiento con levotiroxina 75 microgramos al día. Una púrpura trombocitopénica idiopática en la niñez, un síndrome de Sjogren con un diagnóstico en el 2009. Refiere que había recibido tratamiento con prednisolona y asiatoprina que suspendió por cuenta propia un año atrás. Dice que no sentía pues como ningún cambio ni le generaba mayor molestia y suspendió el medicamento. Y es remitido al hospital Pablo Tobón Uribe el 16 de febrero ingresa por un cuadro de dos semanas de evolución de dolor periocular izquierdo con edema bipalpebral, proptosis, una quemosis leve y una disminución de la agudeza visual. Además con una neutropenia severa, él venía remitido a una institución de manizales para manejo a un cuarto nivel de complejidad y ahondar en sus estudios, además de tener pues la especialidad de plástica ocular. Entonces ya estábamos frente a este paciente con 25 años y sus antecedentes importantes de autoinmunidad y con un cuadro de dos semanas de evolución que era un cuadro realmente agudo o subagudo. En la valoración al día siguiente encontramos una agudeza visual con agujeres tenopédicos en el ojo derecho de 20-20 y 20-100 en el ojo izquierdo. Las pupilas eran reactivas y en el ojo izquierdo se podía evidenciar el edema bipalpebral, un crecimiento de la glándula lagrimal con dolor a la palpación y presentaba una restricción en el recto superior de menos 2 y el resto de la motilidad ocular era completamente normal. A la biomicroscopía encontrábamos una quemosis discreta, una córnea transparente, una cámara anterior amplia, buscamos pues si había celularidad no se encuentra ni pler ni células y un cristalino sin esclerosis. Al fondo de ojo, del ojo derecho era totalmente normal y en el ojo izquierdo, llamativo que el nervio era sano y se encontraba en la macuna unos pliegues y unos exudados que podían estar explicando esa disminución de la agudeza visual y nos iba a dar como pistas para los agentes etiológicos que vamos a ir viendo. O pistas o despistarnos, porque ahí decíamos, bueno, hay que descartar parte infecciosa como vamos a ir desarrollando y cuando vimos también era probablemente un efecto mecánico. Este era el paciente al momento pues de la evaluación y frente a este caso clínico teníamos un diagnóstico de trabajo de una enfermedad inflamatoria de la órbita en estudio. Eso fue como nosotros la pusimos, también una proptosis en estudio. Venía remitido con un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita o un sedutumorfo. Orbitario es un hombre anterior y eso va a ser bien importante y pongo esa impresión diagnóstica y como ya les voy a mostrar en las definiciones, eso ha ido cambiando. Al igual que al revisar la epidemiología no es muy confiable porque lo que antes se quedaba como idiopática con el advenimiento de la mejoría de las resoluciones, los resonadores, con la disponibilidad de paraclínicos, de anticuerpos, estudios de autoinmunidad, no podemos encontrar la etiología y los que van a quedar como diagnóstico de descarte en la forma idiopática van a ser menos. Entonces esto era bien importante dejarlo como una enfermedad inflamatoria orbitaria en estudio. Hasta ahí voy a dejar y les voy a dar como un poco del espectro de esta patología, una aproximación para tener los elementos y desarrollar el caso y cuáles fueron las ayudas diagnósticas que debemos proceder o pedir en este paciente. En un poco de historia, la primera descripción de la patología de la enfermedad inflamatoria de la órbita, en este momento no sabíamos si se referían a la idiopática o a cualquier inflamación orbitaria, fue en 1905 por este señor que vemos acá, que es Birch Hirfeld y 50 años después es cuando Umicker y sus colaboradores en una serie de casos que empezaron a ver que tenían inflamación de la órbita, que se podía extender, que tenía un compromiso similar a un tumor, pero que cuando veían su comportamiento que se quedaba en un momento estacionario decían que no podía ser malignidad, y por eso lo llaman como un pseudo tumor, decían que tenía un comportamiento inicialmente maligno, pero que no era una malignidad. Y en 1985, León hace una prueba, habla de la prueba terapéutica o la prueba con los esteroides, y dice que esto nos ahorraría la realización de una biopsia, unos estudios para descartar la malignidad, y que si respondía de manera dramática a los esteroides, nos podía apoyar este diagnóstico. Esto luego fue reclutado, por eso lo pongo acá con interrogantes, porque vamos a ver en el espectro de la presentación y las patologías, algunos como los síndromes mascaradas, los síndromes paraneoplásticos, algunas malignidades como los linfomas, pueden tener una mejoría transitoria con el uso de esteroides a dosis altas, que son las que se utilizaban y proponían desde el comienzo de la descripción de la patología. Entonces esto cayó en desuso como parte de la definición. En cuanto a los nombres, esta heterogeneidad en los nombres es lo que hace que la epidemiología, conocer las estadísticas, la incidencia y prevalencia exacta, sea muy difícil, porque han tenido muchos nombres, muchos de estos hacen referencias a la forma nada más idiopática, y como les mencionaba, con todas las nuevas formas y la tecnología, la disponibilidad de los paraclínicos, los que se quedan como idiopática, cada vez ese índice va a ser un poco menor, y siempre vamos a tener que llamarlo de acuerdo al agente etiológico que causó la inflamación orbitaria. Dentro de esos nombres que encontramos en la literatura está el pseudotumor orbitario, que ya les mencionaba desde cuando vienes su descripción, 1954, el síndrome de inflamación orbitaria idiopática, pseudotumor orbitario, inflamación orbitaria inespecífica y síndrome orbitario inflamatorio. Entonces vemos que acá muchos hacen referencia a esa forma idiopática, sobre todo a las tres superiores, pero cuando vemos que volvían a retomar el nombre de un síndrome orbitario inflamatorio, era un espectro, es un síndrome que agrupa muchos órganos asociados o unas patologías multisistémicas que pueden tener en su espectro de presentación la enfermedad inflamatoria de la órbita. Actualmente se conoce como enfermedad inflamatoria de la órbita y vamos a ver qué nombre les vamos a ir poniendo de acuerdo a los estudios. Entonces en esas definiciones se dice que son múltiples condiciones inflamatorias que afectan la órbita, que generan etiologías diversas y que dentro de esas etiologías diversas debemos descartar siempre la etiología infecciosa, condiciones inflamatorias sistémicas, es decir, los procesos de autoinmunidad, las neoplasias son las más importantes a descartar y siempre tienen que tenerte en el pintero dentro de los estudios y las posibilidades diagnósticas como en nuestro paciente vamos a ver. El rol de la imaginología, ya como veíamos en las descripciones desde 1900 no tenían esta posibilidad que ahora tenemos y cada vez esa va a ser más importante, tanto que las clasificaciones actuales ya se orientan a la porción anatómica que está inflamada y de ahí tener una sospecha hacia cuál es la etiología más probable. Y finalmente cuando ponen dentro de las definiciones que existe un diagnóstico de disfunción, esto lo pongo interrogado por lo mismo que les mencionaba y es que eso hace parte del espectro de la idiopática. Cuando es la idiopática sí tiene que ser un diagnóstico de exclusión luego de descartar estas etiologías diversas que mencionábamos. Y cuando vamos a esa definición ya de la presentación idiopática, que esa fue la remisión con la que llegó nuestro paciente y con frecuencia lo veíamos en el pablotón con todos los doctores y es que muchas veces llega como pseudotumor orbital o enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita y ese es el motivo de la remisión. Pero cuando vemos en los paraclínicos aún no ha tenido los estudios para poder decir que es idiopática. Entonces para tener esta cuña de ser idiopática tiene que ser que sea esa presencia de esas lesiones orbitarias, que sea de características inflamatorias, que no sean neoplásticas, que no sean infecciones y que tienden a ocupar espacio. Que es un curso benigno, pero que de acuerdo al compromiso de la extensión puede también confundirnos y tener una presentación más agresiva. No hay una causa local o sistémica identificable, es decir, por eso es de descarte y sacar todas las demás etiologías y generalmente es limitada la órbita y puede tener también extensión extraorbitaria e intracranial. Entonces en la epidemiología ya les mencionaba que es muy difícil determinar esa incidencia por la heterogeneidad en las definiciones y lo que hemos evolucionado para llegar a la etiología. Tiene múltiples manifestaciones. Muchas veces la enfermedad orbitaria va a ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica y no hay una definición todavía universalmente aceptada. Se puede presentar a cualquier edad y no hay predilección en cuanto a sexo y raza. Vemos que entrando en algo de la prevalencia de la tercera patología orbitaria más común, a esa parte del 8 al 10% de todas las magias orbitarias y tiene una incidencia del 5 al 8% de toda la patología orbitaria. Una presentación muy similar, como les decía, no hay diferencia en cuanto al género en hombres y mujeres, muy similar. Tiene un pico de presentación hacia la quinta década, pero después de la segunda y tercera década también hay un aumento en su presentación. Y ahorita en la clasificación vamos a ver que la miocitis o la tipo miocitis es la segunda en frecuencia y es más frecuente en mujeres en la tercera y la cuarta década de la vida. Esto sí tiene esta particularidad. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que no hay mucha claridad realmente que es lo que desencadena esta inflamación propiamente en el tejido orbitario. Acá es muy importante y una de las teorías es la grasa orbitaria, que es muy antigénica, tiene gran cantidad de receptores y de ahí puede darse un mimetismo molecular en cuanto a la etiología mediada por patología de vivencia infecciosa o autoinmune, es decir, unos autoanticuerpos. Contra un gérmen o un patógeno en el que hayamos estado expuesto que tiene una conformación similar o tiene unos receptores o unos antígenos similares a los que expresa, por ejemplo, la grasa orbitaria o cualquiera de estas estructuras y se genera una inflamación cruzada. Y también la presencia de autoanticuerpos que puedan presentar la inflamación. Entonces, en esa patógenesis, estos son como las dos teorías más aceptadas, aunque se dice pues que todavía no hay certeza, en la forma infecciosa es importante preguntar si hay antecedentes de una infección de tracto respiratorio superior, si ha visto algo de mimetismo molecular que les mencionaba con infecciones estreptocóxicas recientes con la enfermedad de Lyme y la varicela sóstica. Y en cuanto a la autoinmune, se dice que el 10% de todas estas enfermedades inflamatorias de la órbita tienen un componente autoinmune. Y aparte de ser un componente autoinmune de todo el espectro que vamos a ver ahorita, una mención especial para la enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosalpes y la psoriasis. Porque en estas enfermedades, esta particularmente puede ser la primera manifestación antes de todas las otras manifestaciones sistémicas que presenta. Es una etiología, como les mencionaba, ya mediada por inmunidad. Hay una elevación de las citoquinas, la presencia de autoanticuerpos contra proteínas de las membranas que tienen una conformación similar a estos microorganismos. Por ejemplo, la respuesta a la inmunosupresión es una de las cosas que más apoya esta etiología mediada por inmunidad y es la buena respuesta que tienen con los esteroides, que como vimos desde el comienzo de las descripciones de la patología, lo trataron de poner como parte de la definición. Y en cuanto al trauma, se dice que si es una inflamación desencadenada por el trauma y que puede presentarse tres meses después. Aún hay controversia pues en esta etiología, pero esto es lo que se tiene más o menos hasta el momento. Hablando un poco de la presentación clínica, encontramos que los signos y los síntomas van a depender de varias cosas. Lo primero, ¿cuál es la localización anatómica? Pues sabemos que está dentro de la órbita y la órbita tiende a ser un cuadro ruidoso, como vemos en nuestro paciente, se manifiestan con propiedades. Tosis y toda esta parte inflamatoria periocular, porque es una cavidad no distensible y por eso es que puede ejercer también efectos mecánicos sobre el globo ocular y tener cambios hasta en el polo posterior. Pero en esa localización anatómica, vamos a ver en la parte de la clasificación, que tiene muchas veces más preelección por los músculos extraoculares, por la grasa intraorbitaria, sobre todo la grasa intraconal, por la esclera, y muchas veces tiene un compromiso más extenso. También depende entonces de ese grado de inflamación, de la fibrosis y del efecto de masa que esté generando sobre el globo ocular. Como ya les mencionaba, esta puede ser la presentación inicial de una patología sistémica y por eso tenemos que estudiar todas las posibles etiologías. Dentro de los síntomas se dice que el dolor, según los reportes, es del 58 al 69%. Siempre la doctora Cristina nos insiste mucho en esta parte, el dolor es determinante para sospechar y tener en cuenta este diagnóstico. Cuando tenemos una proctosis sin dolor, muy probablemente no sea este el cuadro que estamos presentando y ya debemos pensar en una malignidad o en otras condiciones diferentes. La diplopia es el segundo en frecuencia que reportan en un 31 o un 38%. Y dentro de los signos clínicos, lo más frecuente va a ser el edema perioditario, hasta en el 80% de los casos, la proctosis en más de la mitad de los casos, al igual que la restricción de la motilidad. El ojo rojo y la quemosis se presentan en una menor frecuencia, también considerable. El ojo rojo en el 48% y la quemosis en el 29%. Generalmente la disminución de la agudeza visual puede estar en el 21% de los casos y puede ser multifactorial por el efecto mecánico que ya vimos en nuestro paciente ahorita les explico un poco mejor en las imágenes y muchas veces también por compromiso del nervio óptico. Entonces, cuando pensamos en enfermedad inflamatoria de la órbita, se viene como todo este abanico de opciones. Son demasiadas, pero acá lo más importante es ponerle el apellido. Entonces, no quedarnos solo, como les he mencionado, que muchas veces llega como un diagnóstico de enfermedad inflamatoria idiopática, sin haber hecho todos los estudios. Si vemos acá, en todo este cuadro, vemos que la idiopática es apenas una forma de la primaria, pero antes de pensar en esta, tenemos que descartar todas las demás primarias y todas las secundarias. Entonces, esta es la primera clasificación, que sea primaria o secundaria, de acuerdo a etiología. Dentro de las primarias encontramos toda la autoinmunidad, donde está la enfermedad inflamatoria de la órbita asociada a procesos tiroideos, orbitopatía de estiroideas, si cumplen los criterios. Generalmente, el bilateral, esto es una de las cosas que más nos van a ayudar, puede ser asimétrica. Cuando es unilateral, ya se amplía aún más el espectro. Y dentro de eso encontramos la vasculitis, de ahí la importancia también de sospecharlas y pedir los anticuerpos para estos. Entonces, sarcoidosis, enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad OIGG4, que también es muy nueva, solo la descripción fue desde el 2001 y también viene siendo un diagnóstico de descarte mucho antes de dejarle el apellido de idiopática. Y dentro de las secundarias encontramos que pueden ser las infecciones, los tumores, la inflamación ocular producido por o inducido por drogas y las secundarias a defectos vasculares. Y solamente en esa idiopática, cuando ya dijimos toda esa exclusión de las anteriores, es cuando ya tenemos otras clasificaciones. Y dentro de eso sería la aguda, la subaguda y la crónica. Es decir, ya solo es la idiopática y tiene mucha relación en cuanto al cuadro. Generalmente, cuando la evolución es de día, tiene la proptosis, la oftalmoplejía, tiene neuropatía con disminución de la agudanza visual, ese cuadro de instauración fue más rápido, el dolor es más intenso, estamos frente a una aguda. En los niños, generalmente puede ser bilateral, aunque puede ser simultánea y secuencial en cualquiera de los pacientes, hasta en el 8 al 20% de los casos. La subaguda generalmente tiene menos dolor, el dolor es más difuso y el compromiso y los hallazgos son menos floridos. Y en la crónica, ya es de meses a años, es aún más difícil el diagnóstico, pensando en una neoplace, por ejemplo. Pero generalmente tiene una evolución ya estacionaria y puede tener desplazamiento del globo ocular. Entonces, esa es la clasificación etiológica que tenemos al respecto. Las clasificaciones que nos proponen muchos de los autores y cuando revisamos la literatura es, aparte de ser primario, secundario y buscar la etiología, es específica o no específica. Dentro de las específicas encontramos todas estas, que son las infecciones, las vasculitis, las autoinmunidades, como el síndrome de Sjogren, la enfermedad de Kastleman y la inflamación esclerosante de la órbita, como un espectro de la presentación más severa y más atípica y es un punto aparte que lo pone. Y dentro de las formas no específicas ya incluyen la clasificación anatómica, que actualmente es bien utilizada, nos ayuda a sospechar también la etiología de acuerdo al compromiso que estamos viendo y eso nos lo permitió tener y esta clasificación seguirla utilizando y ser replicable el uso y el advenimiento de la tomografía, de la resonancia y la mejoría en la resolución de los mismos como los multicortes. Entonces decimos si es una enfermedad inflamatoria de la órbita tipo miocitis, lagrimal, anterior, difusa o apical, dependiendo cuál de las porciones orbitarias va a estar comprometida. Es mejor entendida entonces en términos de la localización anatómica y les voy a decir las cosas más puntuales de cada una de estas. En la miocitis se dice que es el patrón más frecuente y tiene una consideración bien importante, como lo vemos en esta tomografía axial computarizada, y es que compromete hasta las inserciones tendinosas. Cuando este compromiso va hasta esa zona, ya nos hace pensar de que sea una enfermedad inflamatoria de la órbita, obviamente asociada con la clínica que mencionábamos. Y lo segundo es que adquiere esta configuración tubular, casi que mantiene ese grosor en todo la extensión de los músculos extraoculares. En la forma lagrimal es el segundo patrón en frecuencia. Generalmente presenta un aumento del diámetro antero-posterior. Los bordes tienen que hacer lisos, no hay lobulaciones, no hay remodelación, o sea, que eso nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales como con la neoplasia. Puede haber un desplazamiento del globo ocular, y acá podemos ver en esta tomografía axial y en este corte coronal, este crecimiento difuso de la glándula lagrimal, y es bien importante que no se diferencie de la enfermedad ninfoproliferativa o de la sarcoitosis, que cualquiera de estas dos puede cursar con un crecimiento de la glándula lagrimal de las mismas características, de esas características que ya mencionábamos, que sea homogénea y que no va a remodelar el hueso. En la presentación anterior ya hay compromiso del globo ocular y de la órbita retroocular. Acá nos hace pensar en muchas otras patologías, sobre todo compromisos UVO esclerales, puede cursar con escleritis, escleritis, como vemos acá el engrosamiento y el realce de la esclera. Vemos la proctosis, el edema, el compromiso de los tejidos, tanto preceptales, periorbitarios como ya orbitarios, y esta escriación de la grasa intraconal y un compromiso variable retrobulbar. Puede asociarte con perineuritis adscrito, aunque es poco común. Y en la forma difusa, es multifocal, es lo que más simula un tumor, simula una masa, no distorsiona el globo ocular ni infiltra el hueso, que es lo que nos ayuda a hacer la diferencia, pero se puede superponer con otros patrones y dificulta aún más el diagnóstico. Cuando hay retrasos en el diagnóstico de esta forma difusa, que tiende a ser con un peor pronóstico y una presentación más agresiva, se puede acompañar con neuropatía y va a ser una de las indicaciones de dar un tratamiento más agresivo y de dar cursos de esteroides. Y en la forma apical, ya tenemos compromiso del ápex orbitario con extensión intracranial hacia el teno cavernoso, como vemos también acá, y es el menos común por fortuna, porque las complicaciones son mucho mayores con parálisis ya de nervios craneales. Entonces, este diagnóstico, si es un diagnóstico de exclusión, esto aplica no solo para la idiopática, sino para todos, porque tenemos que ir descartando cada una de estas etiologías para poderle poner el apellido. La respuesta a los corticoides, como se dijo desde las primeras descripciones, es muy sugestivo cuando responden, pero no hace el diagnóstico, ni tampoco debe obviar la realización de una biopsia, que no siempre está indicada, pero que cuando está indicada se tiene que hacer, y antes nos puede dificultar si los ponemos desde el principio de los esteroides, nos puede quitar sensibilidad y especificidad del aporte que nos puede dar la biopsia. Dentro de los test de laboratorio, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero es característico que en el hemoleucograma puede estar relativamente normal, es lo más frecuente que encontramos. La osinofilia se presenta hasta una tercera parte de los casos pediátricos, tienen reactantes de fase anguda alta, en líquidos de palorraquídeos se ha reportado la pleocitosis, y en cuanto a la autoinmunidad, los ANAS van a estar positivos y no tienen que ser a títulos muy altos, sin tener relación con el lupus u otras enfermedades autoinmunes. De por sí solo, una tercera parte de la población, se dice que 32% de la población general puede tener ANAS positivos, pero se ha dicho que los pacientes con enfermedades inflamatorias de la órbita de cualquier etiología, también tienen un mayor índice de presentación de ANAS positivos. Y el gol estándar en el diagnóstico va a ser la biopsia, se define como una biopsia de gran volumen, y es para que la muestra sea representativa, debe ser mayor de un centímetro cúbico. Siempre se debe tomar las muestras y remitir en formol para estudio anatomopatológico, y en fresco para estudio de inmunistroquímica y citometría de flujo para todas las posibles etiologías. Dentro del espectro inicial de los paraclínicos, se debe pedir una función tiroidea, un hemoglobocograma con reactantes de fascia aguda, los estudios de autoinmunidad, anacenas y ancas, y cuando tengamos sospechas, sobre todo en la forma lagrimal que veíamos, que hay compromiso de la criándula, lagrimal difuso, puede sospechar que una sarcoidosis se cumple con algunos otros criterios sistémicos, como ya lo habíamos revisado, y se debe pedir niveles de ECA, que cuando están elevados nos hacen pensar en sarcoidosis. El factor reumatoideo también se ha descrito en los anti-CCP, que son los anticuerpos anticitrulina, tienen un aporte dentro del estudio etiológico. Y en las imágenes tenemos la ecografía que va a buscar un aumento en el espesor coroideo, descartar DR y permite evaluar vitreo, sobre todo para diagnósticos diferenciales, porque cuando veíamos ese compromiso difuso, casi que hay un compromiso de toda la órbita y la esclera, que no haya compromiso del vitreo, porque esto ya nos haría pensar en una panoptal mitis o en otro tipo de etiología. La tomografía es el estudio inicial, es muy rápido, es muy costo efectivo, es mucho más económico que una resonancia, es mucho mejor y superior a la resonancia para ver hueso, entonces para ver que no haya remodelación ósea y no nos haga pensar en malignidad es muy importante y la presencia de calcificaciones nos toman un valor importante en la enfermedad inflamatoria de la órbita subaguda o crónica, es decir que ya va de meses o varias semanas. Y la resonancia es lo más específico para todos, se trata como del estudio completo de la órbita y la clasificación anatómica que mencionábamos. Entonces decíamos que la biopsia era el gol estándar y cuándo está indicada, cuándo realmente vamos a hacer esa biopsia. Entonces sobre todo en los casos típicos no es necesario y cuando tenemos un caso muy bola a bola y el agente etiológico lo encontramos o la posibilidad etiológica la encontramos y ya el manejo sería multidisciplinario de acuerdo a la etiología, no habría necesidad de hacer una biopsia y tiene buena respuesta con los esteroides sistémicos, es otra de las criterios de que no necesitaría. Sobre todo siempre pensar en la morbilidad quirúrgica, es más que todo las consideraciones quirúrgicas que pueden derivarse con complicaciones en la forma de miocitis por los tejidos tan friables, por el sangrado que puede ocurrir de esos músculos que están con un aumento en su tamaño, con una inflamación y que hay un compromiso de todo el espesor va a ser difícil tomar las muestras. En la forma de tipo posterior o apical por el acceso hasta esta zona con el riesgo de lesiones de otras estructuras. Entonces esas indicaciones es en los casos atípicos cuando hay una progresión muy rápida, marcada en la recurrencia cuando no hay respuesta a los corticosteroides sistémicos. Y acá veríamos que también dentro de estas indicaciones es cuando el compromiso es del ápex con expresión intracranial, no hay esa respuesta que mencionábamos y ya son múltiples en la recurrencia. Estas son como las indicaciones de biopsia que tenemos. Dentro de esas muestras representativas que decíamos que al menos tiene que tener un centímetro cúbico, han propuesto como esta acróstico mnemotécnica que es NILS y es N de no uso previo de los esteroides sistémicos porque les mencionaba que puede disminuir la infiltración de células inflamatorias que se presenta en el tejido orbitario y puede dar que la muestra no sea, digamos, analizable. La de una cirugía traumática tiene que ser una cirugía muy limpia por riesgo de complicaciones de sangrado y sobre todo también para no tener falsos positivos en las muestras y en la lectura del estudio de la biopsia. La muestra debe ser intralesional, es decir, del sitio más comprometido de acuerdo a la clasificación anatómica, large de acuerdo al tamaño que ya mencionábamos, que mínimo un centímetro cúbico y ese que el almacenamiento también se dé en solución salina para los estudios complementarios. En cuanto al tratamiento se ha escrito mucho, siempre el manejo de uso multidisciplinario de acuerdo a la etiología. Se han escrito el uso de los aines, de los esteroides como primera línea, la radioterapia para los casos refractarios y hay algunos otros que ya vienen como los ahorradores de los esteroides dentro de estos de los inhibidores de la calcina urina, los citotóxicos. Ya se hablan también de biológicos y solamente las inmunoglobulinas, plasmaféesis y cirugía para los casos difíciles refractarios y vamos a ver como cosas puntuales de esto. Los esteroides siguen siendo el pilar del tratamiento. Tienen un efecto tanto antiinflamatorio muy potente como inmunosupresor. Ya veíamos que en su etiopatogenia ese efecto mediado por la inmunidad es muy importante y si con los esteroides estamos bloqueando las dos vías de la inflamación, entonces el efecto va a ser mucho más rápido que si utilizamos solo aines que están descritos. La dosis recomendada es a un miligramo por kilo de peso de prendisolón al día hasta tener una respuesta clínica y luego se hace un desmonte lento, paulatino e individualizado en unas seis a ocho semanas como mínimo. Y es muy importante para evaluar sobre todo si hay necesidad de biopsia para reestablecer si es el diagnóstico del paciente que debe tener una mejoría clínica en las primeras 72 horas. La mejoría se mide por dos cosas, la disminución del dolor y la disminución de los síntomas y signos inflamatorios. Generalmente con los solos esteroides responden más del 75% de los casos y ya conocemos todos los efectos secundarios de los esteroides a vigilar y a cuidar cuando vamos a utilizar estas dosis más altas o en el caso que necesitemos pulsar con metilprenisolona a un gramo al día por tres días o ya se utiliza también el esquema de 500 miligramos al día por tres días que es más que todo cuando el cuadro es apical, cuando el cuadro es muy severo o en la forma difusa y cuando hay pérdida de la visión derivada de la inflamación. Entonces en estos casos de estas dosis altas de esteroides debemos tener el aval y el acompañamiento de medicina interna por todos los efectos secundarios que bien conocemos. Este es un artículo del 2016 donde hablan de que primero los corticosteroides en la enfermedad inflamatoria de la órbita de cualquier etiología y lo que se busca es mitigar ese grado de inflamación es lo que va a generar las secuelas visuales posteriores y el grado de inflamación es tan extenso que puede comprometer el nervio óptico o por el efecto mecánico que esté ejerciendo sobre el globo ocular. Siempre sigue siendo la primera línea de tratamiento, están universalmente disponibles y son muy efectivos con una rápida mejoría. Esto también nos apoya el diagnóstico como decíamos y cuando no hay respuesta puede indicar la necesidad de biopsia. Es lo que nos ofrece pues finalmente como esta revisión, dándole un gran peso a los esteroides. La radioterapia está indicada cuando hay resistencia o intolerancia a los esteroides. En los casos refractarios antes de llegar a la radioterapia tenemos otras alternativas como los biológicos y los ahorradores de los esteroides. Los biológicos se han descrito mucho el anti-CD20 que es el letanertel y infliximab y adalimumab. Entonces primero tenemos esas alternativas, pero en la radioterapia está indicada en estos casos de resistencia a los tratamientos anteriores. Se dice que la tasa de éxito es hasta del 50 al 75 por ciento, pero los efectos adversos también son bastantes y conocidos. Los otros que hay tratamientos de segunda línea, lo que hay son series de casos reportes de casos, los inhibidores de la calcinoburina como la ciclosporina y el tacrolimus, los antiproliferativos, la satioprina, la ciclofosfamida y el metotrexate. Hay que tener precaución con el uso de estos medicamentos generalmente de la mano con reumatología para vigilar los efectos adversos. La ciclofosfamida tiene un margen terapéutico estrecho con riesgo renal y riesgo de falla renal aguda importante, entonces siempre considerar. En los agentes biológicos que les he mencionado, los que están pues como descritos y se han reportado buena respuesta en algunas series de casos. Y la inmunoglobulina intravenosa al igual que la plasmaféresis solo se reserva para los casos refractarios que ya no hubo una respuesta a ninguna de las terapias anteriores con un riesgo inminente de neuropatía o compromiso visual irreversible. Y hay que considerar y sopesar riesgo-beneficio porque en la inmunoglobulina se ha descrito tromboembolismo como efectos secundarios, meningitis aséptica y riesgo de transmisión de las infecciones intrahospitalarias. Eso siempre se tiene que poner de manera intrahospitalaria. Y la cirugía se reserva para los casos refractarios cuando ya las lesiones son locales, las lesiones difusas cerca de las estructuras vitales, no viable como ya mencionábamos, es muy difícil el abordaje y llegar hasta esta zona y la morbilidad asociada al procedimiento es muy alta. Y por último el ojo ciego doloroso. Voy hasta acá, es como todo el espectro de las presentaciones para tener los elementos de hacer un abordaje de esos pacientes. Y una mención especial de la enfermedad relacionada con IgG4. Es realmente nueva la descripción y los reportes. El primer reporte se hizo en 2001 y nada más hasta hace unos 10 años, es una década. En el 2009 se habla de la localización orbitaria de esa enfermedad. Muchas veces nosotros tenemos en mente que eso va a ser la primera manifestación y realmente es muy poco porcentaje en el que se presente. Es un síndrome que cada vez es más reconocido, que se tenía como una etiología desconocida y con la disponibilidad de poder pedir este paraclínico lo podemos englobar en este espectro de presentación que es una enfermedad como tal, que tiene una naturaleza multiorgánica y que puede comprometer o los agrupan en cuatro fenotipos clínicos. Y esos cuatro fenotipos clínicos es en el grupo 1, que nos hagamos a la idea de que si nos da positivo un IgG4 en el estudio de una enfermedad inflamatoria de la órbita, estos pacientes tienen que ser estudiados también por medicina interna, por estos compromisos sistémicos que presentan. En el grupo 1, una enfermedad pancreato-hepatobiliar. Con el grupo 2 hay abortitis retropelitoneal y con fibrosis. En el grado 3 es una enfermedad que está limitada a cabeza y cuello. Y en el grupo 4 es el síndrome de Miculix y es el clásico con afectación sistémica. ¿Qué es la importancia de esto? Que si nosotros tenemos eso positivo y la primera manifestación fue la enfermedad inflamatoria de la órbita, realmente lo que tiene en riesgo la vida del paciente, que es lo más relevante, va a ser todos estos compromisos sistémicos y por eso debe ser multidisciplinario y un estudio completo. Entonces, la incidencia es baja, es uno de cada 100.000, es más frecuente en hombres que mujeres. Es muy importante que hasta el 40% de los pacientes tienen antecedentes de una diabetes mellitus 2 por el compromiso pancreático que no se había estudiado determinado que era por una enfermedad de IgG4. Entonces, en una enfermedad inflamatoria de la órbita en un paciente en la cuarta década de la vida hacia adelante con antecedentes de diabetes, considerar este diagnóstico. Responde bien usualmente a los esteroides, pero necesita dosis más altas para tener una buena respuesta. Generalmente se requiere de más de 40 miligramos al día y cuando se empieza una disminución gradual de la misma puede presentar recaídas frecuentes. En cuanto al diagnóstico se tienen como tres parámetros. El primero que es el agrandamiento de lesiones focales o difusos en uno o más de los órganos que ya describimos. El segundo, concentraciones séricas de IgG4 mayor de 135. O sea, es una elevación considerable porque los títulos normales de este segundo varían un poco de acuerdo al laboratorio, pero es frecuente que los encontremos entre 35 y 50 en casi toda la población, máximo hasta 100 o 75. Entonces, si está por encima de esos 135 ya es muy sugestivos. Y la histopatología, que es un infiltrado de células linfocitos B, cualquiera de estos tres, es decir, 2 de 3, el 1 con el 2 o el 3, el 2 con el 1 o el 3, o el 3 solo si cumple todos los criterios histológicos que es el infiltrado linfoplasmositario con la fibrosis asociado en los órganos descritos, ya nos hace el diagnóstico de esta enfermedad. Esto es como todo el espectro que les mencionaba y vamos a ver entonces volviendo a nuestro caso. Entonces, hasta el momento teníamos ese diagnóstico de trabajo en la enfermedad inflamatoria de la órbita en estudio o etiología por esclarecer. Esto es una revisión de Filadelfia del 2016, donde dicen cuáles son los estudios de laboratorio que debemos solicitar en estos pacientes para establecer un diagnóstico de optimunidad, para establecer todas las posibles etiologías y después lo que hicimos con nuestro paciente. Entonces, dentro de los primeros paraclínicos tenía una PCR ligeramente elevada como reactante de fase aguda de 3.2. Es importante recordar que esto, si tienen algo de autoinmunidad, la VSG, la velocidad de sedimentación globular, toma más valor que la PCR porque la PCR es una medición indirecta de la interleuquina 6 y la interleuquina 6 puede tener autoanticuerpos en los pacientes con alguna autoinmunidad. Entonces, por tanto, no se eleva la PCR de manera dramática cuando los signos inflamatorios parecieran ser mucho mayores. Un hemoleucograma con una hemoglobina de 15.9, un hematocrito de 47 y cuando vemos los leucocitos, recordemos en el cuadro clínico que también lo remitían con una neutropenía grave. Tenía 1.800 leucocitos y solo 162 neutrófilos con plaquetas normales de 273.000. Plaquetas, una creatinina normal, un perfil tiroideo normal. Entonces, ya estábamos con un paciente con una enfermedad inflamatoria de la órbita, con una neutropenía grave que eso teníamos que ir integrando y teníamos el antecedente de autoinmunidad en ese paciente, que era el hipotiroidismo, la púrpura trombocitopenia idiopática que tuvo en la niñez y el síndrome de Jogren con diagnóstico en 2009 y no teníamos estudios de cómo habían hecho el diagnóstico de síndrome de Jogren. Y seguimos entonces en los estudios también las posibilidades infecciosas como ya vimos. El BDRL era no reactivo, los anticuerpos contra BDH negativos. Tenía unos anos positivos de 1 en 80. Se considera positivo, varía un poco de acuerdo a la literatura y cuando vemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología dice 1 en 64, pero otros dicen que es más relevante, después de 1 en 80, él estaba como ahí en el límite, positivos de 1 en 80, una dilución, un patrón citoplasmático y tenía unos ENAS negativos, un anti-RO y un anti-LA negativo. Recordemos que ahorita les voy a mostrar los criterios diagnósticos de las Jogren. No se hace solo con los ENAS, con un anti-RO y un anti-LA. Solamente el 71% de esos pacientes son cero positivos, es decir, tienen esos dos autanticuerpos positivos. Tenía un factor reumatoideo negativo, una electroforesis de proteína normal y una IgG4 normal. Unos ANCAS negativos, los ANCAS es muy importante para las vasculitis, que como vimos ahorita hace parte del grupo de la enfermedad inflamatoria de la órbita primaria, sobre todo de la enfermedad de Wegener o la poliartritis nodosa. Y pasamos a una parte que nos aporta mucho, que ya vimos, y son las imágenes. Entonces en la resonancia nos reportaban una masa extraconal ovalada de unos 20 por 15 milímetros en la región superexterna de la órbita izquierda y estaba produciendo un desplazamiento inferior del globo ocular y no había remodelación o sea. Eso no se dice que no haya remodelación, como ya he repetido, nos habla de que no haya un compromiso maligno y esa masa extraconal ovalada teníamos como que verla si realmente era una masa o era un crecimiento de la glándula lágrima. Esta es la imagen del paciente. Acá cuando vemos en este corte, ya en el ojo derecho, esta es una resonancia magnética computarizada entonces de un corte axial. Es un T2 porque estamos viendo hiperintento los vitreos y esto nos ayuda a determinar que está un T2, es contrastada y vemos entonces acá este aumento, un edema de los tejidos blandos periorbitarios, un compromiso preceptal y vemos que hay algo de estriaciones como sucia esta grasa intraconal con un crecimiento o una masa que ellos describen acá, pero no se puede diferenciar entre la glándula lagrimal. Pensábamos en el crecimiento de esa glándula lagrimal en ese diámetro anterior o posterior con un desplazamiento inferior del globo ocular. Miremos que acá estamos en el mismo corte y en el lado derecho ya se está viendo todo el globo ocular y en el lado izquierdo no. Y vemos es la masa que está induciendo pues como ese desplazamiento. Acá llegaron un corte un poco más abajo y el globo ocular se ve y se puede ver mucho más claro ese desplazamiento que está haciendo hacia medial y hacia inferior del globo ocular y el efecto de masa que estamos describiendo. Este es un corte coronal y acá es mucho más evidente este desplazamiento tan importante del globo ocular incluyendo también los músculos extrooculares. Nos sirve mucho este corte para determinar que no hay un compromiso asociado a los músculos extrooculares. Es decir que estamos frente a una enfermedad inflamatoria de la órbita de tipo lagrimal que es la segunda en frecuencia como mencionábamos. No es difusa porque no hay compromiso de otras estructuras y no hay compromiso escleral. Como lo vemos acá se ve muy bonito. Que es este crecimiento de la glándula lagrimal y ese desplazamiento inferior sin compromiso de los músculos extrooculares. Acá se ve también muy claramente. Y acá les pongo el videíto como el recorrido completo. Y ahí se ve pues como está desplazando el globo ocular hacia abajo. Es una masa redondeada u ovalada de las dimensiones que ya no se habían medido. Que no está produciendo remodelación ósea. Como lo vemos acá. Se va a salir acá la imagencita. Y que son de unos bordes lisos. No hay lobulaciones ni hay lesiones satélites. Entonces ya en la siguiente semana en la evolución del paciente, más o menos lo que mencionábamos, la proptosis era mayor, la jueza visual era igual, 20-80 con la corrección. Había persistencia del dolor. En esos estudios hasta el momento no teníamos mayor cosa. Teníamos clasificado una enfermedad inflamatoria, pero no teníamos la etiología muy clara. Y teníamos unos ENAS y un estudio de autoinmunidad, unos ANAS, ligeramente positivos, con unos ENAS negativos. Pero llamaba la atención esta neutropenia severa. Cuando teníamos ya esa neutropenia con esa masa orbitaria izquierda en estudio, es una de las indicaciones cuando hay compromiso sistémico, cuando la evolución ha sido tórpida, cuando vemos que este paciente tiene compromiso de la rueda visual, como lo vimos, pasar a ser una biopsia. Entonces, entre ese caso clínico, no teníamos un diagnóstico claro. Estábamos frente a una neoplasia, aunque no había remodelación, puede ser también un síndrome para neoplasia, mascarada a una lesión metastásica. Lo demás no tenía otras en la revisión por sistemas algo adicional al paciente, pero estaba dentro de las posibilidades. Llamaba la atención esa neutropenia severa que tenía el paciente, un paciente de 25 años, que se veía relativamente sano con sus antecedentes de algo de autoinmunidad que también nos hacía pensar en otras cosas. Y en el espectro de las neoplásticas que pudiera ser una enfermedad linfoproliferativa. Una infección sí era más poco probable, ya teníamos como todos esos estudios. Y la enfermedad inflamatoria de la órbita de características autoinmunes era lo que teníamos en el momento por sus antecedentes. Entonces, se decide hacer una biopsia. La biopsia es realizada por la doctora Cristina González, estuve presente durante el procedimiento. Se hizo una biopsia de glándula lagrimal. Y aparte, en el manejo multidisciplinario por medicina interna, solicita una hematología interconsulta y pide un aspirado de médula ósea por esa neutropenia persistente. Entonces, ya cuando vamos a ver la biopsia de glándula lagrimal, se escribía un infiltrado linfoplasmositario con áreas de fibrosis y necrosis sin evidencia de malignidad. O sea, que acá nos sacó ya un grupo grande en el estudio etiológico, pero seguíamos en lo mismo. Teníamos un diagnóstico de enfermedad inflamatoria de la órbita, todavía sin clasificar, o hasta el momento, pues, idiopática como muchos la clasifican. Un aspirado de médula ósea sin atipias, es decir, que nos descartaba también un proceso linfoproliferativo. Y se procede a hacer una biopsia de glándula salivar, esto sobre todo pensando en el antecedente del síndrome de Jogren, y se encuentra un infiltrado linfocítico alrededor de los conductos excretores. Y esto es muy indicativo de pensar en un síndrome de Jogren. Tres cosas del síndrome de Jogren fue descrito por Henrik Jogren, es un oftalmólogo, y él empezó hablando fue del compromiso ocular, y en ese espectro del compromiso ocular encontramos la enfermedad inflamatoria de la órbita. Es un trastorno autoinmune crónico con una hiperactividad de los linfocitos T, y tiene un infiltrado de estos linfocitos hacia las glándulas. Puede tener un compromiso multisistémico, el Jogren puede ser primario o secundario, primario es cuando está aislado, es la única patología autoinmune, y secundario cuando está asociado con enfermedades autoinmunes, principalmente la artritis reumatoidea se ve en esta asociación, también con el lupus, aunque en menor proporción. Y era también acá importante que ya habíamos descartado un linfoma, por ese compromiso de la glándula lagrimal. Ellos tienen riesgo de un linfoma B, no Hodgkin, 13 veces más alto que la población general. Y cuando vamos a ver los reportes, y este era un reporte de caso del 2015, y era un paciente con agranulocitosis, con una anemia hemolítica autoinmune, y un síndrome primario de Jogren. Entonces ya nos empezábamos a tratar, bueno, realmente el Jogren también puede dar agranulocitosis, y puede explicar la neutropenida, y también puede explicar la enfermedad inflamatoria de la órbita. Y revisando todos estos criterios diagnósticos, tanto los americanos como los europeos, entonces ellos ven que las manifestaciones oculares son muy importantes, la serostomía también, pero cuando vemos el Colegio Americano de Reumatología, con solo las manifestaciones y signos oculares, y la histopatología, que era el estudio de la biopsia que ya teníamos, con dos de esos tres puntos, hacía el diagnóstico. O sea que nuestro paciente sí tenía un diagnóstico confirmado de síndrome de Jogren, por el compromiso ocular que ya describimos, y por la biopsia que decía. Esta es una revisión del 2018, del síndrome de Jogren, que es más que el ojo seco, y más entonces habla de todo el espectro de la presentación de Jogren, de los compromisos oculares, y nada más el 1 al 2% pueden llegar a presentar una enfermedad inflamatoria de la órbita. Esta es la fotografía del paciente posoperatorio, luego de tres días posoperatorio del toma de la biopsia. En este momento ya estábamos con el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria de la órbita asociada al síndrome de Jogren, que ordena y se inicia tratamiento con predisolona un miligramo por kilo al día, y a la semana siguiente, desde el segundo día presentó mejoría del dolor, y en la siguiente semana presentó mejoría de los signos inflamatorios y de la agudeza visual, alcanzando una agudeza visual de 20-25, y desaparecieron los pliegues maculares que les había descrito. Se remite a reumatología para seguir con el manejo de la enfermedad y el síndrome de Jogren, probablemente con esteroides y ahorradores de esteroides. En estos pacientes tiene que tenerse mucha precaución con el desmonte de los esteroides y debe hacerse en conjunto con reumatología. Y hoy los agradecimientos son para todos nuestros profes y maestros en su día, y me gustó mucho esta frase, y es que la educación es el más humano y humanizador de todos los empeños. Muchas gracias, profesor. Excelente. Dani, sale. Dani, excelente tu presentación, pues como siempre. Dos cosas tengo para decir. Pues este caso fue un caso muy bonito que tuvimos en el Pablo. Estuvimos pues como dudosos con los esteroides por la neutropenia tan severa pues con la que el paciente llegó, pero pues ya estudiando la literatura y todo, nos dimos cuenta de lo que dijo Dani, el síndrome de Jogren puede producir neutropenia. Cuando empezamos los esteroides el paciente empezó a mejorar la neutropenia, entonces pues por eso me parece pues un caso muy bonito y pues el paciente tenía su antecedente, suspendió el tratamiento y empezó con la enfermedad inflamatoria. Entonces pues me parece pues muy chévere. Y lo otro que les quería decir es que siempre que hay inflamación de la glándula lagrimal debemos hacer biopsia y no empezar esteroides de una porque es importante pues tener un diagnóstico. Y cuando tenemos una inflamación apical también debemos hacer biopsia. Y las pues las otras indicaciones de biopsia son las que dijo pues Dani, casos atípicos y casos que no responden a cirugías. Dani, súper bien, excelente presentación. Muchas gracias, profesor. Don Camilo quería decir algo. Don Camilo. Dani, aquí todos en el chat pues te están felicitando. Excelente presentación. Yo para cerrar, no te sacan tus presentaciones, pero sí un ciclo con el título de no, eres compañero de trabajo, obviamente. Entonces, bienvenido a esto. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, Dani, muy buena presentación. Profesor, muchísimas gracias. Hola, por aquí Martín Ochoa. Quería preguntarle a Daniela y a la doctora Cristina cuando esa enfermedad de tipo apical ¿cómo se hace la biopsia? Pues porque no sé cómo se meten ustedes hasta por allá, hasta el ápex orbitario. Entonces, quería preguntarles eso. Pues intentamos nosotros vía transcaruncular, uno podría llegar hasta allá. Pero en caso tal pues de que esté ya muy, muy atrás, no llegamos y tiene que entrar a neurocirugía. Perfecto. Ah, listo. Muchas gracias. Aña, gracias por esta gran conferencia. A mí me gusta mucho este tema. Tiene que ver mucho con las imágenes. El reporte que quería hacerles es que para mirar músculos y la grasa es la secuencia T1. La T1 simple. Incluso la crisis en medio de contacte es muy buena, es incluso mejor que el T2 para mirarla en el viso muscular. Ah, no, vincaste. No, vincaste. No, vincaste. No, vincaste. No, vincaste. Doctor Martín, qué pena, se le escuchó un poquito entrecortado nos estaba diciendo que la frecuencia T1 era mejor para ver los músculos Sí, no, no, incluso pues vos describiste supremamente bien las imágenes del paciente entonces quedó tranquilo en que te graduaste pues con un buen conocimiento y radiología de órbitas y para ver el T1, para ver la grasa y para ver el músculo, o sea para la de tipo miocitis y la grasa pesca es la que se afecta sobre todo en la de tipo anterior incluso más que el T2, el T1 es una secuencia muy buena para mirar músculo y para ver grasa y para ver compromiso de la grasa orbitaria Perfecto profe, muchas gracias profe usted también por todo lo que nos enseñó Felicitaciones Daniel, para ahí dijeron que a comprar caballos entonces, bueno Los invitados a una cabalera Claro, claro que sí doctor Bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí y por eso ya el maestro que es mejor formatoria aquí más que con el presidente de los estudios de todos Que tengan un buen día, creo que si no hay más preguntas podemos dar la conferencia y y y